Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter Call of the Wild y estamos aquí en 4 colinas tal y como os dije en el vídeo anterior de The Hunter, quería probar el rifle de aire comprimido en este mapa así que vamos a ello, he hecho limpieza de este mapa solamente, he eliminado la presión cinegética la Animal Population, para tener un mapa pues un poquito despejado ¿no? porque lo tenía bastante usado y recuerdo haberlo despejado para el torneo que hice pues hace un par de meses que fue ¿no? el torneo así que nada, mi lago favorito es este porque suele haber de casi todo, ciervo, corzo, muflón, esos tres sobre todo aparte tengo todo el mapa lleno de tiendas de campaña ¿vale? por si nos gusta más un sitio u otro así que vamos para allá jabalín nos va a venir bien para probarlo ¿eh? el rifle se ha echado a dormir vale un tren muy fácil están todos descansando aquí ¿eh? o sea que he escuchado muchos pasos me ha parecido escuchar pasos hasta por mi izquierda pero mira, ¿veis? ¿habéis escuchado? esto de aquí no es un jabalí porque este grupito ya está durmiendo ¿me voy a tocar el reclamo de jabalí para que se levanten? si se levantan, claro vale, zona de descanso, descubierta ¿qué es lo que eres? muéstrate voy a meterme en este arbusto una liebre, tú vale, vale, vale este es el que yo quiero vale, par de ellos la herida ha sido buenísima o sea que claro es de 2 a 4 el jabalí es 4 entonces va a tardar un poco más en morirse ahí acostamos hemos tocado un pulmón y el otro hemos tocado carne solo que difícil ya en movimiento este rifle ya es más complicado mucho más complicado mira, ahí tenemos al ciervo vale, vale no era bueno vamos a seguir rodeando el lago siempre con cuidado porque aquí te puedes encontrar cualquier cosa ¿eh? puede haber algo detrás de ese árbol detrás de este arbusto no se sabe nunca hostia mira lo que tenemos aquí, tío bici de ronda bueno, aquí hemos venido a probar el rifle eso vamos a hacer vale esto van a echar a correr probablemente alerta hostia no hace tanto ruido ¿eh? porque si están alerta madre mía atento vale, vale, vale de aquí a nada nerviosos y aquí no ha pasado nada joder, chaval ya es al corzo lo reviente más de cerca no está mal a mí me gusta mucho, tío este rifle pero os digo de cerca de cerca y el animal quieto con este rifle a distancia media en movimiento tienes que calcular muy bien cuando va a llegar la bala y tal entonces se hace complicado vale, tenemos a este que lo vamos a cazar que ya está calmado por cierto vale a 58 metros 68 perdón que se me va a mí la cabeza voy a sacar el rifle calibremos a 50 y disparo un poquitín más arriba de donde realmente quiero darle y a ver qué tal vale, a ver cuánto pierde a ver vale, el pinchazo se lo ha llevado ahora sí están huyendo porque bueno la bala impactaba al lado suya creo que escucho al corzo de hembra volver entonces eso al escuchar el disparo y luego el impacto al lado suya pues ahí sí que salen huyendo y más cuando una de las suyas ya se ha echado a correr también tarda poquísimo en morir tarda muy, 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 muy poco oro bastante bueno intermedio entre oro y diamante este rifle es para tocar un pulmóncito en animales medianos como este no está mal me gusta, me gusta bueno, no está mal vamos a probar el rifle a 100 metros que no está muy recomendado que digamos a 100 metros pero siendo un corzo que es pequeñito a ver desde aquí 103 vale vamos allá calibramos a 100 hostia lo hemos dejado en el sitio tío mola eso de que tarde en llegar claro a 100 metros ya se nota un montón y este rifle pues no es escandaloso a lo mejor no sé hemos cazado a este y los que estén aquí al lado del agua se han enterado tío si es que hay animales claro si no pues no tío te has quedado todo retorcido colega el impacto ha sido brutal buah doble pulmón ha ido al sitio ha ido al puto sitio la cornometa está bonita también bueno vamos a seguir la verdad que mola un montón de momento pues ya sabéis solo puedo probarlo en corzo en jabalí y en íbices en este mapa nervioso ¿por qué estás nervioso tú? es muy raro este está descansando este está también no sé se están yendo tío voy a acercarme a este y lo cazamos con el rifle de comprimido vale hostia ¿me ha visto? vale vamos a ver hay que disparar más arriba porque está a 70 metros más o menos vale yo creo que lo lleva bien sí vale pinchado está pinchado vamos corre que se muere se va a morir ahí esto es loco que aquí había otro ah el de antes este se ha quedado quieto ni se ha enterado bueno es una hembra normal trivial súper fácil bueno a ver a ver qué tal esto plata nada es normal es que es un rango 3 la cornamenta aunque sea así muy alta muy bonita es sencilla ¿vale? si comparamos con los realmente buenos en este mapa así que nada la verdad que el rifle pues se siente bastante bien eh solo te lo tienes que pensar un poco más por ejemplo vamos a hacer la prueba con esta ¿vale? bueno está a 100 metros eh vamos a hacer la prueba le hemos pinchado fatada muchísimo en llegar tiene que parar en plan ahora uy casi le damos eh casi le damos tío en verdad nada se desangrará si es que al fin y al cabo un trivial es muy fácil hostia mía otro que hay aquí buah hay un montón de muflón de rango 4 eh flipas joder puto juego podría ser porto un 5 media esta es la que está herida le he dado también ¿sabes? si, si se va a morir hígado estómago míralo al tocar hígado el trofeo está bien está intacto pero el primero ha sido carne tiene bastante caída tío bueno este esos muflones tenían buena pinta vamos a probar ay pues se han echado a correr no por mi corriendo sino porque les ha dado el aire tío mientras llegaba yo y aquí están los ibices de antes este se ha quedado ahí atascado mira si sube al árbol bueno ¿qué está haciendo tío? lo veo volar bueno en fin estos que son los de antes bueno un rango 4 es este para mí es nuevo este no estaba antes 151 y 160 no está mal ¿te vienen más? no vale no lleva buen pinchazo ¿qué ha pasado? no sé ni por dónde le han disparado chaval joder estaba a 100 metros calibro a 100 y resulta ser que no le dan el sitio tío no se ha alarmado ninguno llamada apareamiento ahí abajo hay más joder esto está plagado de veces tío qué gusto da bueno nada vamos a vamos a seguir al que hemos herido podemos hacerle un segundo disparo para arreglarlo que loco se habrá tirado aquí yo no veo nada tío que va no sé dónde está este está herido lol ha hecho que ha hecho que cae que cae pero es porque se ha muerto o es porque va a cuesta abajo ¿y tú qué? ¿dónde te mueres o qué? ay no ese sí con ese sí se muere el nuestro sigue vivo ahí abajo madre mía cómo ha saltado es que estoy calibrando a 100 metros y están al lado soy tonto tío ¿por qué venís para mí? que me da cabrón voy a colador le estoy haciendo colega aquí viene otro guache se que ha corrió bien le da la roca me van a matar al final vale vale a ver que no cuenda el pánico pone manera de matarlos cuando van en movimiento mira que estoy intentando practicar pero no a ver este lo hemos dejado redondo aquí se ha quedado en el sitio ha hecho molado un montón la parte que ahora hemos tocado corazón y lo mía lo hemos pillado hasta de lado así como caminando de lado no sé qué ha pasado con el que quería yo cazar desde el principio que ha empezado a rodar cuesta abajo ha dado un saltito y se ha caído no sé qué ha pasado es animal vale aquí ha caído este yo creo que aquí han tenido que caer un par más pues ¿sabes qué pasa? que probablemente me muera yo bajando porque mirad qué vida me han dejado y no me he echado botiquín me he echado eliminador de olor fíjense que no lo suelo usar mucho pero cuando me lo pongo me hace falta el botiquín mira aquí está este muerto bueno chicos lo que yo me temía me he matado bajando la montaña ha dado un paso en falso ha dado como un bote y me he quitado la suficiente vida como para matarme también es verdad que estaba a muy poca vida pero bueno estamos aquí otra vez y no encuentro al eh no me voy a liar a disparar tío el movimiento con esto es difícil no encuentro al becete que en teoría ha caído por aquí ¿sabes? está jodido encontrarlo me parece a mí oh ya está aquí ¿eres tú? ¿tan cerca? ah hostia vértebra torácica por eso te has desangrado relativamente rápido de verdad ahora estoy al 100% seguro de que o están todos o me falta uno vale chicos estamos en corzolandia un corzo por allí otro corzo por allá y lo que escucho aquí va a ser otro corzo seguro a ver reclamos bueno hay una libra ahí ¿no? sí mírala hostia está gordica mejor este vamos a esperar si vienen más si no pues ya os digo el corzo es un animal muy fácil hacerlo venir quédate quieto lo que te doy bueno bueno más tiempo a los dos cuidado con este que lo he visto otra hembra vale perfecto este nos da oro perfecto uy por poquito por 0,1 vale a ver esto lo tengo descubierto yo zona de descanso uno vale pues el hábitat si llego a cazar a la hembra lo hubiera eliminado así que bueno como queda uno es esa hembra hay que dejarlo porque estos dos corzos volverán algún día una hembra paso otro oro nice este bastante mejor esto que hay un pulmón de cerca de cerca esto es es letal muy 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 letal no me has visto pero yo a ti también 83 metros tanto a ver voy a acercar un poco voy a llamarlo para que se acerque él a mí realmente me atrevo a dispararle ya no no viene ahí te quedas hemos tocado otro pulmoncito joder que caen súper rápido los corzos caen súper rápido fijaos que este corzo no se ha enterado del disparo que he hecho un poco más atrás otro oro no está mal iba acompañado a ver macho o hembra una hembra vale perfecto la dejamos mira ese no aquí se le ve la cabeza está atento a ver que me va a ver coño se ha acercado un montón está calmado en cuanto se pare es mío esto es corzolandia 2.0 ya os digo hay un grupito siempre van en parejas vale es lo normal en este caso pues un par de hembras un macho macho hembra dos machos una hembra depende pero por lo normal van en pareja vale estamos sacando oro sin parar de corzo este está más gordo what este está muy bien este me voy a acercar con cuidado porque no quiero asustarlo vale aquí estamos medio camuflados no está mal los corzos creo que están viniendo después de tocar el reclamo está ahí y no viene viene poco a poco este me gusta este está gordito hasta 87 bueno ya sabéis que eso hace luego una media pero siempre me fijo en el último cuanto más alto pues mejor vale es el que me suelo quedar cuando hay varios machos ya está vamos vaya pinchazos mete este madre mía no sé si habrá más la verdad tenemos que seguir dando la vuelta esto fíjense que hay que hacer corzo 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 corzolandia a tope tío hostia que bonito 77 con 60 vale he hecho ahí la media siempre es el número intermediario pero son muy altas y se ven muy chulas la verdad vamos a seguir cazando corzos machos a ver wow ¿has visto que me he puesto los premáticos al instante? me sale una de cada mil veces mira uy te vas a ir otra vez es le das a ponerlo y te agachas al mismo tiempo entonces se pone como al instante te saltas la animación de que los pone hace así ¿ves? ahora me la gente está bien miras y te agachas no sé hay muchos bugs ese concretamente es más un glitch ¿no? porque de este bug obtienes beneficio entonces se considera glitch que pequeñito ¿no? este no a este no le disparo mira ese está al lado del puesto ¿sabes? pues no hay más cosas mira otro más pequeñito nada 300 y pico metros aquí ha habido llamada de de advertencia de jabalí me he hecho un vistazo por si alguno es bueno no sé dónde narices están esos jabalís tío vale gracias ahí voy ahí no le he dado vale huyendo hostia hostia están todos aquí ahí espérate que se lleva un disparo malo ¿dónde está la otra? aquí está vale al menos tocarle intestino y tal ¿qué pasa? vengan a por mí ¿o qué pasa aquí? hola agresivo no me va a dar vale me dio vale te vas a morir ven para acá ven para acá ven ven que me hago unas chulatones contigo muy fácil era nada a ver no ha muerto el otro jabalí la hembra no le hemos tocado intestino al final porque si tocas intestino también se desangra pero no te da puntuación ¿vale? o no sí no sé creo que sí ¿dónde vas? me queda atacar también la jodía ¿qué agresivas que están? madre mía mira va así lo que os he dicho al tocar intestino pues se ha desangrado ¿vale? ya a la desesperada para que no se vaya pues tiro al intestino y a correr mira este pues ya ves ya ves que disparo en la cabeza no hay que hacer en este caso es una hembra me iba a atacar no me iba a dar puntuación de todas formas así que bueno a tomar por saco bueno chicos nos vamos dejando por aquí la verdad que le he dado muchísimo uso a este rifle y me ha gustado bastante no sé cuándo lo volveré a utilizar pero ya os digo es un rifle que bueno sí que pesa lo suyo pesa bastante creo lo vamos a ver ahora mismo sí mira aquí lo tenemos pesa 3,5 kilos y para llevar este que solo me vale de 2 a 4 de clase de animal me refiero puedo llevar al final por medio kilo más llevo un 300 o algo así similar mira tenemos el M1 vale que pesa lo mismo y me vale para bastantes más que es de 4 a 8 o ¿dónde está el otro? el solo king no lo he perdido de vista chicos solo king vale también pesa 3,5 y me vale de 3 a 7 unas clases me refiero de animal así que bueno para hacer estos vídeos para probarlo pues ya os digo en resumen me encanta este rifle es bastante letal bastante preciso a distancia medio cerca porque ya cuando está un poco lejos parece que se te desvía un poco ¿no? al fin y al cabo es un rifle aire comprimido no le puedes dar el mismo uso que a uno de a un rifle normal me refiero así que nada amigos espero que te den un buen like y hasta la próxima adiós